Buenos días, estamos con John Maya de la compañía Cuca y Danza y para que nos explique cuál es el proyecto de esta trilogía que se llama A puerta cerrada, en el cual hay dos obras en que se puedan ver en digital y una presencialmente. Explícanos qué significa esto de A puerta cerrada. El nombre viene un poco de toda la etapa del confinamiento. Por un lado, el confinamiento nos pilló un día después de haber presentado en la Feria de Artes Escénicas de Donosti de San Sebastián, Gawekoak, lo cual fue nuestra última aparición ante el público y veníamos un poquito con toda esta historia Gawekoak. Y ya en pleno confinamiento la verdad es que estuvimos trabajando mucho, reflexionando mucho de cuál tenía que ser el papel de la cultura en ese momento, en ese momento donde el público está en casa, los espacios exhibitivos cerrados, los artistas en casa, pero al mismo tiempo todo el mundo reclamaba obras de arte. Esa reflexión de qué es lo que hay que consumir, cómo podemos seguir llevando las obras de arte al público. Bueno, pues ahí empezamos un proceso que fue maravilloso, que luego terminó en la creación de dos piezas audiovisuales. Le llamamos coreográfico audiovisuales porque son dos espectáculos de danza, en este caso creados especialmente ya pensando en que se iban a ver digitalmente y que al mismo tiempo nos parecía que complementaba muy bien a Gawekoak. Gawekoak al final es un proyecto muy personal en el que estoy como bailarín yo solo en el escenario con dos músicos, pero que perfectamente podía haber sido la crónica de un confinamiento. Esta obra, la presencial Gawekoak, se hace en el salón de tu casa, pero muchas veces las obras de Kukai tienen un espacio muy indeterminado. Siempre a mí me viene la imagen de la Óscara de Marcos Morao con las portinas, como un espacio en realidad muy abstracto. Todo esto sucede en un espacio que podría ser el salón de mi casa, pero al mismo tiempo a veces también tiene ese punto de abstracción. Bueno, ese espacio entre lo cotidiano y lo imaginario, ¿no? Se mueve ahí el espacio. Hemos visto una coreografía de Kukai a partir del trabajo de Sharon Friedman, también hemos visto con Sergei Laber. No sé si con Israel Galvan habéis hecho alguna creación con concreto. Mira, con Israel Galvan tenemos una relación de hace muchísimos años y hemos hecho colaboraciones puntuales. Nos hemos encontrado varias veces en un espectáculo que ya tiene más de diez años, hizo una pequeña colaboración con nosotros. El año pasado hicimos una experiencia muy, muy bonita en el Museo de la Universidad de Navarra que se llamaba Soliloquios, que aprovecho para decirle, para decir también que lo haremos en el MACBA en Barcelona, en el que nos juntamos, Sergei Laber, Israel Galvan y yo los tres. Y bueno, fue un encuentro pues prácticamente único, ¿no? Entonces, hemos tenido encuentros así muy casuales, pero él como coreógrafo invitado, la verdad es que nunca había estado. Cuando decís la rueda de prensa en el Mercado de las Flores, explicabais que la danza tradicional todavía se mantiene muy activa en el País Vasco. Yo creo que el ámbito de la danza tradicional está cambiando mucho y ha cambiado mucho. Yo desde desde crío que empecé a bailar hasta ahora veo un gran cambio, ¿no? Se ha diversificado. Hoy en día tenemos creo que modelos muy diferentes de vivir la danza tradicional, que creo que se complementan perfectamente. Tenemos ese ámbito más social, lúdico, de gente que no tienes por qué ser bailarín, sino que ciudadanos que bailan. Eso yo de crío y de jovencito no lo viví, que ha despertado y para mí es súper interesante entender la danza como herramienta de diversión, de relación, de comunicación. Sí que hay una cosa, y creo que es real, que además los coreógrafos que han trabajado con nosotros siempre lo han destacado. Cuando hablamos de, cuando trabajamos materiales, pues como en Oscara, ritos de carnavales, de trajes o en Erritu, no hemos ido a buscar al pasado, a un museo. O sea, son cosas que están vivas. El solo, antes has apuntado que hay dos músicos. No sé qué interacción hay entre los dos músicos, entre los músicos y tú en la pieza, si simplemente ellos tocan y tú vas bailando, o si hay un juego, hay una relación. Sí, en Gawekwak somos tres intérpretes. Hablando en términos de danza parece que es un solo, pero no, somos tres intérpretes, ¿no? Y además Gawekwak creo que cuenta la historia de esos tres creadores que empiezan a trabajar cada uno desde su soledad. Y podríamos estar hablando Gawekwak es nocturnos, Gawa es noche. Podríamos estar hablando de la noche de cualquiera de ellos tres, ¿no? Cada uno tiene su noche, su hueco, su presencia, que poco a poco van confluyendo. Mireia Gabilondo, la directora, nos da un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Es como si fueseis vecinos de un mismo bloque, ¿no? Que cada uno está en su esto, pero llega un momento que empezáis los tres vecinos a trabajar juntos, ¿no? ¿Cuál es el punto de esas dos piezas que son pensadas para el circuito digital? Un poco, ¿cuál es la motivación de cada una de ellas? Las dos creaciones audiovisuales tienen que ver totalmente con el tema del confinamiento desde un punto de vista muy diferente. La primera de ellas se llama, bueno, en euskera, biar atzo etzida, que es una frase de Joseba Sarrena India, el escritor. En castellano sería hoy y mañana son ayer. Y hace un paralelismo entre la anterior pandemia así universal, ¿no? En 1918, la llamada gripe española y esta pandemia del COVID, ¿no? Está basada en unas fotografías de Ortiz de Chagüe, que fotografió entre 1918 y 20 a varias mujeres en el estado español y entre ellas están las mujeres del Valle de Salazar. Y la segunda, que llamamos situaciones, egoera, que en euskera, habla un poquito de esa lucha seguramente que hemos tenido todos, ¿no? Desde esa soledad al interior, exterior, dentro, fuera, esa libertad que puedes sentir fuera, pero al mismo tiempo ese agujero, ¿no? Bueno, a partir de ahí hemos hecho una reflexión jugando también, está grabado en el Museo de la Universidad de Navarra con el interior, el exterior del museo, el blanco, el negro, bueno, ahí hay una reflexión. Y luego también otra discusión que empieza a salir también durante este periodo de confinamiento de la cultura tiene que ser gratuita en el digital o no, o cómo canalizamos ese escape, digamos así, creativo, generoso por un lado, pero por otro, que parece que le quite valor, ¿no? Creo que la cultura no es solo ocio. La cultura es parte importante de esta sociedad en la formación de las personas, en la formación de una sociedad, en el espíritu crítico, en su cohesión social, etcétera, etcétera. Y hay que tratarlo así. Y para eso también hacen falta una dirección, una política cultural, etcétera, etcétera. Y creo que muchas cosas que nos pasan son derivadas de que no existe todo esto, ¿no? De que muchas veces, César Laber suele decir, ¿no? No te engañes, Jones, nosotros somos competencia del Burger King. O sea, es el plan, ¿no? No, pongamos una hamburguesa o vamos a ver a estos, ¿no? Pues yo creo que tendría que ser mucho más que eso, ¿no? Bueno, por un lado esto. Creo que este tipo de creaciones audiovisuales que hemos realizado, como las que vamos a presentar en Manresa, no sustituyen para nada a las artes en vivo, pero sí que pueden complementarlas. Muchísimas gracias. Hemos estado bastante más rato de lo que decíamos. Espero que se haya grabado, por favor, por favor. Y si todo va bien, no te molesto más y no te volveré ya más. ¿Vale? Genial. Genial. Muchas gracias. Vaya muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.